¡Que no se ponga en pelota, por favor! ¡Escuchame, culo sucio! ¡Me das algo! ¡Ay, Greta, ¿qué haces? ¡Qué mierda te importa! ¡Ira! ¡Metetela en el rosquete! ¡Ey! ¡Y sacá esa música de mierda! Bueno, ahí sí tenés razón, ¿eh? ¡Y deja de bailar, que desde acá se siente el olor a culo! ¡Eh, pará! ¡Ah, mirá, Greta! ¡Estoy cocinando a Nemo, eh! ¡No, Nemo, no! ¡No, no es Nemo, es una tilapia! ¡No, Greta, pará! ¡No llores, no seas tontita! ¡Que se vaya a cagar, ya es mayor de edad! ¡Pará! ¿Negro sos vos? ¿Dónde te metiste, negro, en la cocha a tu madre? ¡Aquí estoy yo! ¡Viejita! ¿Qué haces allá arriba, negro? ¡Te moriste, eh! ¡No, pelotudo! ¡Ay, Dios! ¡Muy sape! ¿Querés una birra, por favor, algo? ¿Tenés chori, costillita? ¡No, negro! Digo, Dios, es día de santo ¡Eso es tremendo, señor! ¡Sí, te crees! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Va bien, viejita! Roca Pero no puede con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa ¿Por qué no puede con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum? Roca Roca Swift Roca Gracias.